En las adyacencias de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se llevó a cabo una concentración en conmemoración del Día del Estudiante Universitario y de las luchas revolucionarias. En el evento estuvieron presentes César Trompis, rector de la UVB y diversas autoridades gubernamentales. Hoy celebramos el Día del Estudiante Universitario por ser una gesta popular importantísima para todo lo que tiene que ver con la lucha estudiantil. Los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de los diferentes movimientos estudiantiles salimos orgullosos y dignos a la calle para decirle al mundo, aquí están los estudiantes venezolanos para seguir defendiendo nuestra patria tanto a nivel de trabajo y a nivel de estudio.